Hola amigos, bienvenidos a su canal este hoy, el canal de los famosos. Eugenio Derbez quiere reconciliarse con Victoria Rufo, a pesar de todos los problemas que han habido entre ellos. Eugenio Derbez asegura que siempre ha estado dispuesto a llevar una relación cordial con la madre de su hijo, José Eduardo. Aunque admite que fueron muchos los conflictos que existieron y pusieron una barrera muy grande entre ellos. Desde su ruptura sentimental en la década de 1990, Eugenio Derbez y Victoria Rufo han vivido una guerra de declaraciones, a pesar de que tienen un hijo en común. Los comentarios que Eugenio hace sobre la actriz siempre tienen un toque de humor, pero ella no se queda callada cuando la prensa la cuestiona al respecto. En una reciente visita a México, Eugenio Derbez consideró la posibilidad de animar asperezas con la madre de su hijo, José Eduardo. Yo estoy abierto, yo siempre he estado abierto, lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado y ha sido complicado, dijo al programa Ventaneando. A pesar del tiempo, el esposo de Alessandra Rosaldo no olvida que su hijo creció lejos de él, pues la actriz no permitía que convivieran. Imagínate no ver a mi hijo en no sé cuántos años, eso me duele hasta lo más profundo, no se vale, contestó de manera firme. Eugenio Derbez se mostró dispuesto a pedirle una disculpa a Rufo en caso de ser necesario, aunque lo considera poco probable. Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina. En una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría, pero no creo la verdad. No que yo me acuerde, pero igual, y con todo gusto se las pido. Tras su divorcio, Victoria acusó a Eugenio de haberla engañado con una boda falsa, algo que él ha negado siempre. El comediante adelantó que contó su versión sobre el enlace matrimonial en una reciente entrevista que le hizo su hijo José Eduardo Derbez para su canal de YouTube, la cual todavía no se publica. Ahí explico todo, detalle por detalle, para que se acaben los rumores. Reiteró, como lo ha hecho en otras entrevistas, que en ningún momento le mintió a su ex. No puedes engañar a una persona así, a ella y a toda la familia. O sea, por Dios, eso es imposible, no hay manera. Además, me meterían a la cárcel, señaló. Eugenio Derbez y Victoria Rufo trabajaron juntos en 1989 y tiempo después iniciaron una relación amorosa. José Eduardo nació en 1992 y cinco años más tarde se divorciaron, pasando más de 18 meses en los tribunales, debatiendo por las visitas y la manutención de su hijo. Debido a los pleitos entre ellos, el hijo de la pareja creció sin poder tener relación con el comediante. Fue hasta que cumplió la mayoría de edad en México, los 18 años, que José Eduardo puso a acercarse a Eugenio, pues sus padres cortaron todo tipo de comunicación. Cuando se dejan de hablar, mejoró muchísimo la relación de los tres. La mía con mi mamá, mi mamá conmigo y yo con mi papá. Reconoció el actor de 27 años en una entrevista con la periodista María Patricia Castañeda. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos. Gracias. Gracias.